¡Qué bella cosa, la jornada es hoy! No, no, por favor, no, por favor, no, de frente eliminación eso. Vamos con Andrea Bocelli, mejor. Dios o no, Andrea Bocelli. Dios o no, por favor, no, por favor, no, de frente eliminación eso. Dios o no, por favor, no, de frente eliminación eso. Dios o no, por favor, no, de frente eliminación eso. Dios o no, por favor, no, de frente eliminación eso. Dios o no, por favor, no, de frente. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Wow! Fernando Alcalde, nuestro Andrea Bocelli. Aplausos para él, por favor. Sinceramente, yo hice el ridículo cuando lo presenté. Mil disculpas, si senté por lo menos un poquito. Vale la intención. Muy bien, gracias. Me dijo que lo hizo horrible, así que no importa. Es turno del jurado, Maricarme Marín. ¡Wow! Se nota que estamos en campeón de campeones. El personaje que usted ha elegido es un personaje que tiene una trayectoria increíble, con muchísimos años de dedicación. Y usted, el día de hoy lo ha hecho muy bien, muy parecido al original. Lo único que le puedo decir como consejo, porque la verdad que absolutamente nada más, es que al inicio la nasalidad siento que le quitó un poco de peso. Solo al inicio, luego lo demás estuvo perfecto. Felicidades. Muy bien, perfecto fue el voto de Maricarmen Marín. Muy bien, es turno de Fernando Armas. ¿Qué tal, Tocayo? De hecho que el bel canto, el canto lírico que usted hace es muy lindo, muy bonito. Y nos conmueve y nos llena en la vista, en el oído. El personaje, podríamos decirle que está en ascenso. Aún faltan algunas líneas ahí en la voz. No me estoy, no estoy quejándome del canto de la interpretación. Estoy viendo el detalle de la voz, el peso de la voz. Eso es lo que tenemos que ajustar. Después, usted así, yo así, la elegancia de Ricardo y dos damas así, creo que esto es el Titanic. Muy bien. Ricardo, por favor. No he entendido del Titanic. Con toda esta armadura de escenario que está hermosa y con toda la elegancia, estuviéramos en una fiesta del Titanic, ¿te acuerdas? Pero el Titanic se estaba hundiendo, Fernando. Ese no es una buena comparación. Pero cuando estaban cantando, no. Pero se hundió y todos estaban elegantes. Todos estaban elegantes. Eso es lo que importa. Cuando el barco se hunde, lo importante es mantener la elegancia. No va a subir el imitador de Adolfo, ¿no? No creo. Creo que ya lo despacharon. ¿Ya lo eliminaste ya con el extintor? ¿Ya se fue? Ya. Ahí lo mencioné y por ahí apareció. ¡Ay, Dios mío! Tú lo invocas. A ver. Andrea Bocelli. Ahí llega el imitador. ¡Ay, ay! ¡Limitación de Andrea Bocelli! ¿Cómo está? ¿Cómo se ha sentido? Perdón, caracita. ¿Cómo se ha sentido el día de hoy? Muy bien. Muy bien. Excelente. Hay que tener cuidado cuando uno lo menciona. Porque es como Beetlejuice. Lo mencionas tres veces y aparece. Caballero, ¿no? Escuchamos la opinión. No se arriesgue. No se arriesgue. ¿Qué pasa, Ricardo Sebastián? ¡Ayúdame! ¿Qué pasa? Por favor, Ricardo. Por favor, este Umpa Loompa. Agárralo. Terminamos de escuchar la... Adolfo. Al siguiente bloque. Al siguiente bloque. Adolfo anda busca a Katia Palma. Ya está. Entonces, Andrea Bocelli. A mí me ha encantado la forma en que usted ha cantado el día de hoy. Yo tengo que preguntarle. Usted en temporadas anteriores ha cantado esta misma canción, pero algo diferente ha habido el día de hoy, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, lo que pasa es que la he practicado más entre este año e inclusive el acento italiano hubo. ¿Y hay alguna nota ahí en particular, alguna variación melódica que hace? Sí, el final. El final fue diferente la vez pasada. El final lo hice más abajo. La vez pasada. Claro. Y ahora sí se mandó para arriba. Como esté en el video. Muy bien. Lo felicito por eso, porque acá hay un tema y es que muchos de los imitadores tienen cosas ya conseguidas y llegan a un nivel y no siguen trabajando. Esta temporada es para que haga usted precisamente eso, para que crezca. Ahora, hay un tema. Usted nos ha apabullado ahora con esta presentación y lo importante aquí es saber si estamos escuchando a un gran tenor, y me parece que usted es un gran tenor, porque realmente ha interpretado muy bien el día de hoy, o es un gran tenor cuyo timbre de voz es igual al de Andrea Bocelli. Y por eso aquí viene la observación correcta de Mari Carmen sobre la nasalidad al inicio y a ir moviendo ahí las perillas para conseguir el timbre exacto. Aún así, esto ha estado muy bien. Lo felicito. Muy bien. Gracias, Ricardo Morán. Usted se queda conmigo, caballero, porque aún faltan cinco participantes más. Hoy día, tres pasan a noche de eliminación. Aún falta mucho más aquí. Yo soy campeón de campeones.